¡Oh! ¡Tocheguinun! ¡No vive FIFA 23! Si yo entiendo en pantalla estamos aquí porque ven a traeros el nuevo SBC que ha salido de ganadores históricos SBC bastante interesante que básicamente nos dan un sobre de 50.000 monedas, ¿vale? Sobre bastante top en el que nos pueden tocar cositas interesantes, incluso jugadores de Trophy Titans Así que nada, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar Ronaldo Nazario Trophy Titans Icon Si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés Deciros también que en la descripción del vídeo tenéis todas mis redes sociales Seguidme sobre todo por TikTok, por Twitter y por aquí por YouTube que es donde más activos estamos a diario Así que nada, dicho esto vamos ya con el nuevo SBC, ¿vale? Si entramos por aquí el desafío de creación de plantillas, ¿vale? Lo vamos a encontrar de los primeros, sobre todo si entráis a la sección de directos se encuentra más rápido, ¿vale? Vamos hacia la derecha y tenemos por aquí el SBC, bueno de los primeros, de los primeros no es, ¿vale? Ganadores históricos, completa estos desafíos para ganar un sobre de jugadores únicos Todas las recompensas son intransferibles, ¿vale? Como veis aquí nos dan un sobre de 50.000 monedas Para ello hay que hacer varios SBCs, ¿vale? Pero son bastante fáciles Primero, jugadores del Ajax mínimo 1, jugadores de un club mínimo 2, jugadores de la misma liga mínimo 3, calidad mínimo bronce Puedes hacerlo todo con bronces, básicamente nos están pidiendo que hagamos un SBC de cada una de las ligas, ¿vale? Al hacer el primer SBC nos dan un sobre de oro premium Al hacer el segundo un sobre mezcla de jugadores El tercero sobre de jugadores de oro El cuarto sobre oro jumbo premium Luego tenemos un player pick Y por último un sobre con dos jugadores de la premier, ¿vale? Lo dicho, es un SBC bastante sencillo Básicamente, como digo, full de la misma liga Pueden ser jugadores de bronce, jugadores de plata, lo que sea Pero claro, lo difícil en este caso es que tenga suficientes cosas en el club, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo en el club bastante pocas cosas Pero bueno, si tuvieras cosas, pues con jugadores de bronce se puede hacer perfectamente, ¿vale? No piden más, piden bastante poco El problema, pues que tengáis los clubes vacíos, igual que me pasa a mí, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, aquí ya hubiera puesto varios Simplemente seguimos poniéndonos cuantos de la misma liga y tal y se podría, ¿vale? Con la Bundesliga, pues lo mismo Nos piden un jugador del Bayern Dos ligas mínimo Jugadores de la misma liga, del mismo país Perdón, un máximo 4 Jugadores de plata mínimo 2 Jugadores de bronce mínimo Y bueno, pues química de plata, ¿vale? Así que nada, pues aquí lo mismo Tendrías que buscar por aquí Bundesliga, ¿vale? Te piden al menos un jugador del Bayern, si no me equivoco Así que al menos poner uno para no equivocarnos con ese requisito Y como veis por aquí, pues bueno, podríais ir haciendo así, poco a poco Jugadores de la Bundesliga Hasta llegar a la química que te piden Que creo que es 22 o algo así Y como veis, son SBCs De verdad, son bastante sencillos Y al final os dan un sobre 50.000 monedas Que es lo realmente interesante de este grupo de SBCs Que ha salido nuevo, ¿vale? Y hombre, lo realmente inteligente es que lo hagáis con jugadores de... Con jugadores de bronce, ¿vale? Ya que se puede, pues intentad hacerlo con jugadores de bronce Y no seáis bestias como yo, ¿vale? Yo lo estoy haciendo así porque no tengo otra cosa Y porque, bueno, tampoco quiero que el vídeo se haga muy largo Si no, pues intentad hacer las cosas con jugadores de bronce Como digo, porque es la forma más normal Y más eficiente Y más inteligente de hacer esto, ¿vale? Me piden dos jugadores de plata al menos Así que bueno, vamos a poner por aquí Dos jugadores cualquiera de plata Y como veis, este SBC, por ejemplo Lo he completado en un momento, ¿vale? Voy a hacer alguno que otro No voy a hacerlos todos Porque si no se va a hacer muy largo el vídeo Pero alguno que otro voy a hacer Y como veis, muy fácil Muy, muy, muy fácil Este grupo de objetivos, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrir el sobre Que acabo de conseguir Que es un sobre mezcla de jugadores Ahora hacemos uno o dos SBCs más del grupo Y ya estaría, ¿vale? Deciros también, chicos Que si necesitáis medias o monedas Para hacer todo tipo de SBCs Ahora en el evento de los Trophy Titans Pues no os preocupéis Porque vengo a traeros una solución ¿Cansado de jugar con Dark, J. Kang Y tus rivales llevan Mbappé, Pelé y Messi? Pues compra las monedas más baratas En Utenice Simplemente selecciona la cantidad de monedas que desees Y coloca el código DERK Para un 5% de descuento Utenice Link en la descripción Pues ya está, chicos En el descripción tenéis Utenice Por si queréis comprar moneditas Así que pasaros por ahí, ¿vale? Siguiente SBC Pues de la League Gang, ¿vale? Te piden pues un juego del PSI al menos Que llegues a 20 y tantos de química Y un poquito de valoración 75 creo que piden Muy fácil, de verdad Este grupo de SBCs que han sacado nuevo La verdad que mola bastante Porque es muy fácil No piden casi nada Se puede conseguirlo en un momento Y así también podéis conseguir bastantes sobres Para ahora para los Trophy Titans O el que quiera se los puedo guardar para los Tots Que también llegan ya mismo a ese evento, ¿vale? Voy a ver si tengo algún jugador del PSG Por aquí por el club, ¿vale? Porque si no voy a tener que comprar alguno Para poder hacer el SBC Ya tengo Fabián Tiene 83 de media Insisto, es poco inteligente Meter un jugador con tanta media Pero yo quiero hacer rápido el SBC Simplemente por enseñarlo en el vídeo, ¿vale? Y como veis Me lo hago bastante rápido Otro SBC más de este grupo, ¿vale? Y así vamos poco a poco Poco a poco Poco a poco Y al final pues Cuando te hagan los 6 SBCs Que no sé hablar Pues llegarás a tener hasta un sobre 50 mil Vamos a hacer uno último, ¿vale? Vamos a hacer el último, de hecho Premier League Nos pide un jugador del... Bueno, este pide mucho Para hacerlo ahora No me va a dar tiempo Aquí, por ejemplo Un jugador del Milan Ligas Jugador de la misma liga mínimo 3 Un jugador único Básicamente en este Pues nos piden cositas de la Serie A ¿Vale? Básicamente es con las grandes ligas Y la Aereo Device Pues nos van pidiendo cositas por ahí Así que bueno Serie A Creo que hemos dicho Vamos a poner por aquí portero Y pues nada Vuelvo a ir poniendo jugadores Y si luego me falla algún requisito Pues voy cambiando lo que sea Y ya está La verdad que No los veo difíciles Los grupos de objetivos estos De SBCs Y si tenéis algún que otro jugador Por ahí por el club De las grandes ligas Pues vais a poder completar rápido Este SBC La verdad Lo veo bastante bien Que hayan sacado este tipo de SBC La verdad que mola bastante Pues ya está País en Regena Máximo 5 Me he colado con este Igual tendré que haber puesto por aquí Un italiano Un jugador del Milan Y bueno Que esto se hace rápido Si te pones a pensar un poco con el club Incluso sin tener que comprar nada Se hace Pero ya ahora mismo lo he dicho No quiero ponerme a hacerlo todos Porque si no se me haría el vídeo muy largo Así que chicos Sobre 50.000 monedas gratis Que se puede conseguir básicamente Si te pones un ratito a hacerlo con el club Así que bueno Ponedme en los comentarios Si lo habéis hecho que os ha tocado Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós